aunque estamos haciendo este vídeo y todo este tipo de trazos pechos en la placa 46 17 40 él se para como que se va a robar ese retrovisor de esa gipeta vamos a ver si logra el cometido miren lo fácil que será el robo el retrovisor está ubicando pero no sabéis de aquí dentro del carro y se mete en su carro ahora repetir la placa 46 17 40 esto es en un en el carro hay el sapo del otro agarró a terminarse de robar el el retrovisor vamos a darle acción a los seguridades ahora y ahora aquí no hay y esto es en un supermercado de la ciudad capital vale aquí no hay nada de seguridad el vehículo mío porque tiene los medios oscuros y no se dieron cuenta yo lo estoy grabando miren esto miren esto y 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 mediante como que está buscando algo como que está hablando por teléfono para cometer el hecho ya como se roba el otro retrovisor y el parar y 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